A ver que hubo unos pequeños cambios aquí obligados Obligados porque yo en principio había me dicho para presentar este acto Luego no lo iba a presentar porque se había cambiado el ponente de marchas de la dignidad Y me dicen ahora que el compañero que lo iba a presentar que se puso malo de gripe Y que se podía presentarlo yo porque a las siete y media tengo que marchar Entonces, hombre, gustosamente lo hago de compartir este espacio con los compañeros Y la compañera que está en la mesa de presentarlos Porque además considero que tienen bastantes cosas que decir en esta charla Desde los distintos puntos de vista en los que están trabajando hoy En los movimientos que se están dando Y bueno, pues la charla esta precisamente titula Nuevas formas de respuesta social Tenemos aquí a una representante que llamaría Jesús de Marchas de la Dignidad Tenemos a Marco Antuña que llere Cajastur Que está en representación de las empresas en lucha Del colectivo de empresas en lucha Y tenemos a Jaime que está por Asturias en pie Entonces, bueno, yo creo que digo que me parece muy importante la charla Porque aquí se van a aportar distintos puntos de vista De cómo se desarrollaron, sobre todo en el último año Todos los acontecimientos que se están produciendo en esta sociedad Que son tremendos en cuanto a las empresas en lucha En cuanto a lo de las marchas y en cuanto a la represión que se está ejerciendo Por tanto, creo que fue muy bien escogido el tema este Y para meter en las jornadas estas de la aula de Rúa Que se desarrollan todos los años Con bastante acierto, bastante asistencia Y por eso digo que me parece importante el asunto Y a partir de aquí, de lo que los compañeros nos comenten Pues que nos ayuden un poco más a poner las pilas De cómo participar en todos estos movimientos Que creo que es importante Porque nadie piense que aquí Aunque hay expectativas de cambiar los acontecimientos políticos Se puede abandonar la lucha en la calle Yo creo que sería un error pensar en eso No hay cambio político si no hay pelea en la calle Y eso tiene que estar muy claro para todo el mundo Para que no nos apartemos de la realidad social que estamos viviendo hoy Entonces yo sin más, no sé el orden por el que vais a intervenir ¿Tú el primero? No, no, que empiezo por ahí Bueno, pues empiezo entonces por la izquierda Bueno, voy a empezar yo que soy un hombre tímido y tal Bueno, pues empieza María Jesús Yo os acompaño hasta las siete y media entonces Empieza María Jesús Ah, empiezas tú Bueno, pues María Jesús, venga Esto funciona Hola Tienes que perdonarme porque yo venía a estar ahí abajo Es decir, presentada y escuchaba un poco lo que se dijera a la mesa Y intentar participar con mi pequeña aportación Tuvimos un problema La persona que elegimos en una reunión para participar hoy No está aquí, no sabemos por qué Y bueno, pues me encargo yo del tema De todas maneras, a mí me resulta, digamos, agradable Hablar en esta situación Porque digamos, entre comillas, que yo soy una fan absoluta De esta transformación de la sociedad De estas nuevas formas de lucha De este cambio total y absoluto que se está produciendo en la sociedad Mirar, yo he participado durante toda mi trayectoria Fundamentalmente sindical En distintos colectivos Y de alguna manera Lo que te traduce esa situación es Que hay una intolerancia total y absoluta A las diferentes organizaciones Es decir, yo defiendo la mía A capa y espada Yo hago lo posible Y lo imposible Que esté presente O que se lleve el ¿Cómo se dice? El gato al puerto O no sé cómo se dice Vamos Pero al final Somos incapaces De reconocer al contrario Y de aprender Y de asumir Y de compartir Y de caminar juntos Eso fue Y hasta ahora Yo creo que estamos cambiando Hay una palabra que a mí me encanta Que se llama empoderamiento Habitualmente se usa Este lenguaje En las reuniones de mujeres Creemos que la mujer Tiene una fuerza Y un poder tremendo Pero no lo ha interiorizado No lo saca adelante Y no se muestra Como tiene que ser en la sociedad No inicia los cambios Que debería Bueno, pues Esa palabra de empoderamiento Yo la Me gusta mucho más todavía Puesta en el tema De la sociedad Nosotros somos Todos y cada uno Sujetos políticos Sujetos políticos De nuestra vida Y de la época Que nos toca Vivir Y precisamente Este empoderamiento De la sociedad Ha transformado La realidad social De este país De una manera Asombrosa Con una rapidez Tremenda Yo diría que En progresión geométrica Asombrando A propios y extraños Incluso a los propios Participantes De todo este movimiento Yo sé además Que todo esto Se viene produciendo Desde hace bastante tiempo Lo que pasa Que no se veían los frutos Puedo decir Que desde Desde un sindicato Como la corriente Síndica de izquierdas Que ahora mismo No está participando Por ejemplo En el tema 22M Si hubo Un poner Blanco sobre negro En las relaciones Con otros sindicatos De la necesidad De compartir De poner adjetivos concretos Y de llevarlos a cabo Bueno Esa fue Una de las piezas Otra de las piezas ¿Cuál fue? Pues este Este movimiento De la juventud Fundamentalmente Jóvenes Mayores Y de todo tipo Pero fundamentalmente De los jóvenes Con el tema Del 15M Fue otra de las grandes Patas De este movimiento De alguna manera Nos enseñó A todos A trabajar Independientemente Desde donde venimos A donde vamos Quienes somos Con quien estamos Todo esto Por sus circunstancias Bueno Pues dio lo que dio Pero nos enseñó Y ahora De alguna manera Algo tan increíble Como iniciar Una marcha Hacia Madrid Algo que ya se había Producido antes Tenemos Ejemplos De No solamente De la marcha De los mineros En la última Confrontación Que hubo Tan enorme Sino De la marcha De hierro Aquí en Gijón Conocemos el tema Pero esto Fue un caminar Distinto Con gente Que apenas se conocía Con gente muy variada Y muy distinta Y Caminando hacia Madrid Hemos Puesto En 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 Funcionamiento Una nueva forma De De traducir Los cambios sociales Es decir Íbamos caminando Pero en cada Pueblo En cada ciudad Íbamos haciendo actos Intentábamos Explicar a la gente A lo que íbamos Como eje Motivo Fueron Pan, Techo y trabajo Algo muy elemental Que desde luego Hacía imposible Diverger De ese planteamiento ¿Cuál No fue nuestra sorpresa? La nuestra inclusive La de los que caminamos De llegar a Madrid Y traducirse eso En la mayor movilización De nuestra historia Un millón y medio De personas allí De diferentes ideologías De diferentes edades De diferentes experiencias Todos juntos Fue la visión Real y absoluta De que Otras formas De trabajar Son posibles Eso ¿En qué se traduce Ahora mismo? Pues Aparte de traducirse Que Que la movilización Es eje fundamental El cambio Y la transformación Personal De todos Y cada uno En la sociedad También lo es También lo es Y fundamental El cambio político Cuestiones como las de Silisa Estos días Han dado Pues Un aire Diferente A toda Europa No solamente A los gregos A los españoles A los italianos A los portugueses A lo que llamaban Los PIC Aquellos que estábamos Destinados a ser Bueno En fin El vertedero de Europa Esto Inicia una Nueva Y esperanzadora Era política Yo creo en ello Independientemente De donde se eche el voto Yo no estoy aquí Haciendo apología En absoluto Sino que Verdaderamente Yo creo que Tenemos que decir Realmente Quien es la izquierda Quien es la izquierda Pongo como ejemplo Este famoso PSOE Con Con Esas iniciales Que es la desgracia De De este país ¿No? Bueno pues Votar es Preciso Y es una de las cuestiones Fundamentales Porque sin Acaparar El cambio político No podemos transformarlo Porque no nos olvidemos Que Todos los recortes Que nos están pasando Vienen de la famosa Constitución Europea Es decir Hay que cambiar las leyes Y Esta historia De que tienen tanto miedo Porque Sabes Los Los que Mandan este país Tienen información Fideligna Y ese miedo A que vengan Nuevos partidos O que Lo que ellos llaman Extrema izquierda Llega al poder Pues En cinco minutos Cambian la constitución Una cosa que era Inamovible Y Ponen negro sobre blanco Que lo primero Y obligatorio Para todos nosotros Es pagar la deuda Cuando todos sabían Ya Que se estaba hablando En los sitios Y que es lo que decía la gente La deuda La deuda es ilegítima La deuda no hay que pagarla Ese dinero Tiene que emplearse Para otra cosa Nos pueden vender Y coger Todo nuestro dinero Los bancos No nos pueden echar De las casas Etcétera Etcétera Todo lo que Todos y cada uno Estamos de acuerdo Que no se discute Entre nosotros Y que para todos Tiene el mismo significado Llegan Nuevos tiempos Llegan Nuevas formas de trabajar Es imposible ya Entre comillas Casi trabajar Sindicalmente Porque se ha atomizado Los centros de trabajo Ya no tenemos Grandes superficies Con gente Que se pueda mover Y lo que tenemos que mover Es la sociedad como tal A través De todo El asociacionismo Posible En todas las ciudades En todos los pueblos Partir de ahí De abajo Hacia arriba Y es la única manera De cambiar el mundo Ah Bien Si, si Si Quería Quería comentaros Un tema Que lo tenía que haber dicho antes Y luego pasé la palabra Y se me fue Y que es Es importante Yo creo que ya Todos y todas Estáis enterados De que hoy hubo Un nuevo accidente mortal En el astillero Armón Gijón Algo que tenemos Que lamentar De como se están Produciendo estas muertes Que ya no solamente Son tres muertes Sino que es Una empresa Que produce Accidentes laborales De más o menos Gravedad Todos los días Pero que no hay Ni un solo día Que se produzcan Accidentes laborales En esta empresa Pese A estar Seis imputados Seis imputados Por la Por la última muerte Que hubo Y la anterior En jugado En el penal Pero yo creo Que tienen La completa seguridad De que nunca Les va a caer nada Porque la gente Sigue trabajando En unas condiciones Lamentables Donde prevalece Por encima de todo El interés productivo Y económico Por encima de la seguridad De los trabajadores Este trabajador Como los otros Evidentemente No es de la plantilla De Armón Porque tienen una plantilla De 20 trabajadores Y llegan a ellos Y el resto son Todos de industria Auxiliar Que van a hacer ahí El trabajo De cualquier manera Hay unas condiciones Lamentables Donde no tienen Representación sindical Donde no tienen Ni siquiera Servicio de asistencia De primera mano De primeros auxilios En la empresa Porque cerraron El servicio médico Y este Y el empresario Ejemplar Que defiende El gobierno de Asturias Y el gobierno central Que le adjudicaron Un astillero De lo mejorcito Por cuatro perras Para que esclavice A la gente Y para que Los trabajadores Que van ahí Que entran por la mañana A trabajar Cuando salen Y no es demagogia No es demagogia Porque me tocó Estar con ellos Durante todo este tiempo Y sé las condiciones Que trabajan Si proyectáramos Un vídeo aquí ahora Y viéramos Las condiciones de seguridad Quedaríamos asustados Diríamos Esto no es Ni el tercer mundo Es peor Pues esas condiciones Se están dando Y los trabajadores Cuando entran Pues no saben Si van a volver para casa No saben Si van a volver para casa Porque es un trabajo ya Los astilleros De peligro en sí Y trabajando En esas condiciones Pues mucho más Y lo más lamentable Es que es por menos De mil euros al mes Porque quien no haga Diez horas de trabajo No llega a los mil euros al mes Y es tremendo Y como ciudadanos Y ciudadanas De aquí Pues deberíamos De rechazar Y solidarizarnos Con este tipo De condiciones de trabajo Que vienen como consecuencia De todos los retrocesos Sociales Que estamos teniendo Por las medidas Que están imponiendo Los gobiernos En este caso El gobierno Del Partido Popular Por tanto Bueno Yo digo Mañana hay una concentración A las ocho de la mañana Que la convocan Los propios trabajadores Porque no saben Lo que van a hacer Tienen miedo Porque incluso Si no entran a trabajar Saben que los van a echar O que no les van a renovar El contrato Como está pasando Con los anteriores Que se había creado Una comisión De seguridad Y no le renuevan El contrato Y es lo que está pasando Están terminando el trabajo Queda muy poca gente ya Y nadie se atreve A dar un paso al frente Porque ahí lo que se imprime Y es terror No es ningún tipo de criterio Ni empresarial Ni de nada Entonces bueno Digo esto a modo De que lo tengáis en cuenta Porque es un hecho Triste y lamentable Y que tenemos que Tiene que hacernos reflexionar Sobre las condiciones De vida y trabajo Que nos están imponiendo Nada más Bueno yo voy a ver Si puedo brevemente Explicar un poquitín El nacimiento El funcionamiento O digamos La pequeña historia Hasta ahora De las asambleas De trabajadores en lucha Supongo que Como todos Lo interesante será El debate posterior Porque yo creo que Todos tenemos Toda la gente que está aquí Y a muchos los conozco Tienen seguramente Su opinión particular Sobre esta y otras cosas Que hay interesante Que pongamos en común Bueno a ninguno De los que estáis aquí Supongo que se os ocultará Que eso que llamamos La clase obrera Y perderemos bastante tiempo En definir Que ye y que no ye Y su momento histórico Y su papel de protagonista O protagonista secundario De la historia Pero no vamos a perder tiempo En eso Pero eso que llamamos Como clase obrera Bueno está sufriendo Unas agresiones Que yo creo que son inéditas ¿No? Yo siempre comentamos Entre los compañeros Que a gente de nuestra edad Ya maduritos Tirando un poco pochos Pues nunca vivimos Una agresión Tan intolerable ¿No? O sea La reforma laboral La última Y las anteriores Evidentemente Como sabéis La edad de jubilación Nos la retrasó El gobierno del PSOE Que en realidad No ye retrasa La edad de jubilación Porque no vamos a llegar A esa edad trabajando Si no rebajamos Bastante las pensiones Pero claro Una vez que se pone La alfombra roja Al neoliberalismo Y una vez que se dice Que no hay alternativa Y una vez que se dice Que bueno Los gobiernos Que se dicen progresistas Lo que hacen ye Progresismo En materia de uso Su costumbre Es que está muy bien Pero que del tema económico No hay nada que hablar Porque está todo repartido Y una vez que Los partidos de izquierda Y algunos Los grandes sindicatos De clase Pues pierden El mínimo Nivel De reflexión En recordar Que si pa algo Nació la izquierda El sindicalismo de clase Ye pa hablar Sobre el reparto De la riqueza No No nació pa otra cosa Y hoy en día Sigue siendo fundamental Porque a partir de ahí Muchos derechos y libertades Tienen que ver Con el derecho Y la libertad De vivir una vida digna Con tu trabajo diario Pues lo dicho Que de alguna manera La clase obrera Que está sufriendo Esta ofensiva Sin precedentes Pues en un momento dado Se encuentra La verdad O nos encontramos Y yo creo que todos lo vemos Con muy pocas herramientas ¿No? Porque Lo que ye El sindicalismo Digamos Yo digo personalmente Pero esto es una opinión personal El sindicalismo del régimen Que son Les burocracias sindicales Con todo mi respeto Pa quien en las bases De comisiones UGT Piense que se podría hacer Otra cosa Pero bueno Los que al final Lleven la voz cantante Y marquen Les estrategias sindicales Pues bueno Como sabéis Pues no solamente No están Del lado del trabajador Sino en muchos casos Están del otro lado Yo puedo decir Y yo creo que A nadie voy a asustar Si digo que más del No sé si decir El 95% De los seres Que se firmaron Al amparo De la reforma laboral Tienen la firma De comisiones UGT Aparte Lo que ellos aplicaron A sus propios trabajadores Quiero decir que De alguna manera A veces vemos Un poquitín Esta comedieta De salir a la calle Indignadísimos Por la reforma laboral Pero claro Luego cuando estás En la empresa Y me paso a mí Como me paso a mucha gente Y ves que Los representantes sindicales De los grandes sindicatos Ya no digo Ya los sindicatos amarillos Eso ya ni te cuento Pero los que se dicen De clase Resulten ser Pieza fundamental Para aplicar Estos terribles recortes De la derecha En el poder Pues nos damos cuenta De que Hay ciertas herramientas Que no solamente Están muy oxidadas Sino que no tienen Ninguna intención De volver a filarse Entonces Pues aquí Ya bajando A lo concreto Ya sabéis que en Gijón Hay experiencias En el último año O en el año Medio último Que nos indiquen Dos caminos divergentes Yo pongo siempre El ejemplo Para simplificar Uno puede elegir Cuando viene Y te dicen Voy a cerrar la fábrica Donde trabajes Puedes elegir El Camín de Suzuki O puedes elegir El Camín de Teneco ¿El Camín de Suzuki ¿Cuál fue? Bueno Las federaciones De Comisión y UGT Por motivos Que no explicaron Pero son fácilmente Interpretables Pues dijeron Que no se iba A pelear contra el ERE Que se iba a aceptar el ERE Y que no se iba A llevar a los tribunales Porque entre otras cosas Claro Si se lleva a los tribunales A lo mejor Los japoneses de Suzuki A lo mejor No seguramente Tienen que explicar Pues todo el Entramado de empresas Que va dinero para aquí Lleva dinero para allá Aquí pago menos impuestos Yo consigo que una empresa Sea poco rentable Porque yo hoy vendo Material de esa empresa A otra empresa mía A bajo precio Y aunque compro Que compre componentes A un precio elevado Bueno Lo que todos sabemos Que hacen muchas empresas Más les multinacionales ¿Qué pasa en Suzuki? Lamentablemente Pues los trabajadores Y es muy difícil Pelear contra las estructuras sindicales Y el trabajo normal Hay que reconocer Y yo creo que todos sabemos Que durante muchos años Y repartir culpes Es inútil Pero Y un hecho real El trabajo normal Pues digo Bueno Yo voto a no sé quién Y que se arregle él Pues me dice Que cuando al no sé quién Que votes Quiere arreglarse él Pero no te quiere arreglar tú A ti Pues igual ya tarde Pues como digo Lo de Suzuki Y un ejemplo de libro De lo que no se puede hacer Ni como trabajador Y lo que ya es repugnante Como sindicalista ¿No? De Suzuki Poco habréis oído hablar Ya en los últimos tiempos Más allá de la desesperación De los trabajadores Que fueron trabajadores de Suzuki Y ahora están agotando el desempleo Cobran unas indemnizaciones Que como sabéis No dan para retirarte Para toda la vida Y ahora se encuentran Con unas edades muy complicadas Y con muy difícil acceso Al mercado de trabajo Y más A un puesto Más o menos Como el que podía haber tenido En su momento Mientras que los compañeros de Teneco Pues decidieron Los de todos los sindicatos Porque hay que poner en valor eso Que nadie está hablando Contra los trabajadores Ni los sindicalistas De cualquier sindicato Que asumen sus responsabilidades En Suzuki Y todos los sindicatos Los trabajadores de planta No los burócratas De las federaciones Dijeron que iban a pelear Por el puesto de trabajo Que iba a decidir la asamblea Que eso yo fundamental Y un paso de gigante El decir que Bueno Cuando hay cosas tan importantes Como oye Tu futuro O tu vida Pues lo vas a decir tú Pa bien o pa mal Y no va a venir un especialista Que bueno Además ya sabéis Los especialistas Lo que hicieron en Asturias ¿No? Cuántas empresas Cerraron estos que sabían Ya veis la minería Ya veis Tantas empresas aquí en Gijón Vinieron estos que sabían negociar Y bueno Ahí está No queden ni los carteles Todos los compañeros de Teneco Desde el primer momento Apostaron por la unidad real La unidad sindical Porque a veces dicen Unidad sindical Digo no, no Si para traicionar Ya se arreglen ellos No me necesiten a mí O a otros O sea La unidad de los trabajadores La unidad para luchar Por el puesto de trabajo La unidad para luchar Por el futuro De la empresa Que al fin y al cabo Y el futuro De los puestos de trabajo Actuales Y los que tengan que venir Pues entonces Los compañeros de Suzuki Pues perdón De Teneco Asumieron Ese modelo Que no oye tampoco La gente Bueno un nuevo modelo No, no, no Fue lo que toda la vida Fue el movimiento obrero Lo que era una anomalía Era lo que teníamos ahora Lo que era una anomalía Era sindicatos Que cuando os oyes hablar No sabes exactamente Quien te está hablando Si el dirigente sindical O el presidente de la patronal O sea que de alguna manera Lo que hace la gente de Teneco Y luego intentamos modestamente Y seguramente Que con muchísimos errores La gente del resto de las empresas Que estamos en En las asambleas De trabajadores en lucha Y es simplemente Volver a poner el sindicalismo Al servicio de los trabajadores Pero nada espectacular Lo que tendría que ser siempre Y también decir Porque a veces Bueno esto De ir contra los sindicatos En absoluto Yo soy militante De un sindicato Representante sindical De los trabajadores De Cajas Tur Por un sindicato Muchos son de De sindicatos De todo tipo y condición Yo creo que ahí hay De todos los sindicatos En las asambleas De trabajadores en lucha Hay gente Que incluso podrá A lo mejor Haber dejado algún sindicato Y ahora no está En ningún sindicato Pero gente Que está de acuerdo En que las cosas Tienen que cambiar El movimiento obrero Tiene que estar Recuperar En momentos muy difíciles Tanto por su Como decíamos Por su Ya presencia No tan mayoritaria Tienen que unirte Tienen que unirte Con otra gente Que a lo mejor No lleve Porque aquí Lo que se acostumbra A hacer Lleve mi sector O mi fábrica O mi empresa No, no, no La clase obrera Como clase Y lo que no sé Yo digo Ya no sé Como definir El pobrería en general Todos aquellos Que lo estamos pasando Muy mal Y todos aquellos Que necesitamos Alguna pancarta Y alguna bandera No digamos De partido sindicato Pero alguna Algo Detrás de lo que ir Sin sentirse Muy avergonzado De uno mismo Algo Que no sea Una procesión Del primero de mayo Pidiendo Al gobierno Como el primero de mayo De este año De los sindicatos Llamados mayoritarios Que define al gobierno Que sin empleo De calidad No hay crecimiento Menudo eslogan Revolucionario Y seguramente Que el gobierno Ante estas reflexiones Puede cambiar Es decir Esa idea De que De que somos Los sindicatos O el movimiento obrero Somos eso que llame Agentes sociales No, no Somos Pa' bien o pa' mal Sindicatos Y algunos creemos Que sindicatos de clase Que es lo que Lo que consideramos Que es la mejor herramienta Que siempre tuvo La clase obrera Y como digo No solo la clase obrera Sino la sociedad Pues en las asambleas De trabajos en lucha Hay gente De todo tipo Y condición No solo sindicalmente Sino de sectores Pues eso Desde gente como nosotros De la caja Que bueno A veces parecía Que no encajábamos Ahora ya Para que encajamos bastante Por la cuenta que nos trae Gente de industrias Como puede ser La gente de Teneco Gente de la construcción Como puede ser La gente de sedes Luego Ahí Yo quería hacer Alusión sobre todo A un ejemplo Que me parece fundamental En la ciudad de Gijón Que hay los compañeros Del Hotel León Supongo que sabréis Porque ya se comenta por ahí Que hoy Por la tarde Ya firmaron el acuerdo Por el cual Los compañeros Ya siguen Son Admitidos O son Asumidos Por la empresa Que compra El hotel Nosotros Que apoyando Evidentemente Los que llevaban La pelea Fueron ellos Estuvimos ahí Sabemos Cuanta lucha Dio esta gente Que duros Son once meses Casi doce El día doce de febrero Se cumpliría un año De encierro Permanente Y de luches Como podréis haber visto Cualquiera Que hayáis Pues seguro Que habéis participado En ellas Permanentes De una presión Terrible De los directivos De LiberBank A los que nunca Podré maldecir Bastante Como trabajador De LiberBank Que soy Porque Es terrible Lo que hicieron Con esta gente Como alimentaban Esperances Y luego Los dejaban colgados Como llegaron a decir Y esto es así Textual Un directivillo Llego a decir Que en último extremo Que podrían tapear El hotel Con los trabajadores Dentro Bueno Con enemigos Muy poderosos Con una clase Política Absolutamente autista O sea que Que muy poco O nada Hicieron por la gente Del Hotel León Podemos decir Con orgullo Con orgullo Para ellos Obviamente Pero también Con orgullo Yo creo Que para todos Los trabajadores Que hoy Acaben de firmar Un acuerdo Por el cual Los 16 trabajadores Que estuvieron encerrados Casi 12 meses Siguen Con su puesto De trabajo Lo cual Viendo el enemigo Que tenían La situación Que tenían Bueno Tiene un mérito Que yo creo Que no sé Y es muy difícil De definir Como digo Hay En las asambleas Pues como todo No hay un libro Gordo de petete Como para casi nada La vida Estamos aprendiendo A veces A prueba y error Estamos Pues estableciendo Yo creo Que más Que por el debate Por lo que La acción Nos lleva a establecer Una serie De enormes Digamos De conducta Que por ejemplo Que hay La autonomía De los conflictos Como sabéis Hay muchos conflictos Que tienen Componente político Yo creo Yo creo Yo creo que todos Porque el paro No hay un problema Individual Y un problema Político Y hay que Dar ese enfoque Pero luego En el día a día Cada conflicto Tiene su componente Político ¿Qué pasa? Que eso Pues obliga A ese conflicto A buscar alianzas A buscar Ayudes A buscar apoyos De todo tipo Y condición Que a veces Pues bueno O parecería Que pueden chocar Con otra estrategia Que llevamos nosotros De denunciar Fuertemente Lo que hace El poder político En algunos conflictos No hay ningún problema Porque aprendimos Eso Que cada conflicto Tiene su propia autonomía Y si por ejemplo Nosotros vamos a protestar Contra Javier Fernández Por X cosa Bueno Tenemos tanto Que sería muy Por cualquier cosa Podríamos ya protestar Contra este personaje Pues a lo mejor Hay un conflicto Que en ese momento Está negociando Y uno de los apoyos Podría ser ¿Por qué no? Algún político De ese estilo Pues ese conflicto No va a aparecer ahí Protestando Pero también Respeta La autonomía De la De esas Asambleas Para trazar un camino Que en principio Va por ahí Va en la exigencia Tanto de la solución De los conflictos Pero los conflictos No se pueden solucionar Si no hay movilización Y si no hay denuncia Sobre todo De las situaciones Y mucho De la denuncia Que hay que hacer Aquí en Asturias Como sabéis Tiene que ver Con la política Vosotros sabéis Que en muchos casos De estos conflictos Y en muchos casos Que no lleguen A tener esa Esa situación Porque la gente A lo mejor no pelea O porque no se atreve O porque O porque cree que no hay el camino Sabéis que hay componentes políticos Esenciales Y evidentes Nosotros como ejemplo Diríamos que En el mes de mayo Del año pasado Se pidió En tiempo y forma Una reunión Con el señor Javier Fernández En el que se pretendía Por un lado Exponer la situación De tantes empresas Y por otro lado Exigir Pues Pronunciamientos políticos Y movimientos políticos A día de hoy Bueno Señor Javier Fernández Ni se dignó contestar Ni que sí Ni que no Sino todo lo contrario Ayer por ejemplo Fuimos delante De la Junta General del Principado Cuando Tenía que ir a declarar Este personaje A lo de La Comisión Fernández de Villa Para aprovechar Estábamos en la puerta principal Y dábamos por hecho Que hombre Un presidente del Principado Y encima que Seguir socialista Pues no tendrá mucho miedo A pasar por delante De unos trabajadores Que exigen Su puesto de trabajo Pues Si tuvo ese problema No pudimos recordar Y que nos dé una entrevista Porque entró por ese túnel Que tiene Esto parece Un juego de tronos Pero es cierto Tiene un túnel Por el cual Entren sin falta De tener que Contactar con el pobrerío Pues como os digo Sería Todos los conflictos Tienen su propia historia Ahora Recientemente Se incorporaron también Los compañeros Del Hotel de la Reconquista Que sabéis que Tiene también Mucho componente Y mucha responsabilidad Del Principado Y del Iberbank Que son los propietarios Hay conflictos Que se Están latentes Por ejemplo El de Teneco Se soluciona una parte Pero ellos mismos Saben que Bueno Que no tardando Probablemente Vuelvan a tener que Volver a la movilización La gente En principio Para que haya un acuerdo Bueno Pues hay conflictos Que se van Solucionando Siguen ahí Aunque sea de otra manera No tan A lo mejor En primera plana Y lo dicho Estamos intentando Simplemente Unir conflictos Aprovechar experiencias Mucha gente Cuando se plantea esto A ti de repente Llegan y dicen Los compañeros de Coca-Cola Siempre lo dicen Nunca habían tenido Un conflicto Porque Venía un convenio Negociaban Había unas condiciones Y tal Claro de repente Te dicen Oye con esta reforma laboral Y así En 30 días Estáis todos En la puta calle Luego vete tú A la audiencia nacional Que te toree Como hizo la Coca-Cola Que nadie obliga A la Coca-Cola A no desmantelar La fábrica En tanto en cuanto Como mínimo Se resuevan Los recursos judiciales Ganes el recurso Ahora no hay donde volver Manden te pa Bilbao Que era lo que tú no querías Quiero decir Que son situaciones Muy complejas Que a trabajadores Y a colectivos Que no están De la pelea sindical La verdad Y es que muy complicado Simplemente entender Lo que te puede pasar Mucho más complicado Entender qué puedes hacer Y luego complicadísimo Mantener el tirón Porque son muchos meses Los conflictos No se resuelven Como todos sabéis Que seguro que tenéis Probablemente más experiencia Que yo en muchos casos No se resuelve Ni en un mes Ni en dos Y es muy duro Entonces lo que pretende Así hago la pluma Las asambleas de trabajadores En lucha Y es rescatar Los viejos principios Del movimiento obrero Que bueno Que igual que la lucha de clases Nunca murió Por mucho que nos lo contasen Estaba ahí Lo que pasa Que va ganando El enemigo va ganando Entonces claro Si nosotros ni siquiera No planteamos ya Meter de vez en cuando Algún gol Sino ya la inutilidad De tirar a la puerta La cosa ya complica Pues igual que la lucha de clases Está ahí Y ahora vuelve En toda su crudeza Y nadie la puede ignorar Los viejos principios Que alentaron Al mejor movimiento obrero Que aquí en Gijón Hay una tradición muy buena Que son la solidaridad El apoyo mutuo El compromiso militante Modestamente Obviamente No nos pretendemos Ser herederos De ninguna manera De esa gloriosa tradición De lucha De la clase obrera Pero si consideramos Que ya Apuestes al día de hoy Y con las herramientas Que nos da El tiempo de hoy Siguen siendo La mejor Y la única Herramienta Que tenemos de lucha Como decimos En tiempos muy Muy difíciles Para los trabajadores Se están consiguiendo Victorias Que aunque bueno No son Digamos La victoria final A la que todos esperamos Son como digo Pequeñas victorias Que alumbren Un poquitín Y que ponen una luz En estos oscuros tiempos De tiniebla Que nos traen Estos animales Que tenemos gobernando En Madrid Al servicio de la Troika Y estos animalinos Que tenemos gobernando En Asturias Pues al servicio de la Troika Pero con buen rollito Que también creo Que era un debate Que deberíamos tener Porque a veces No sé Hay gente sobre todo De ciertas edades Y ciertas trayectorias Que os cuesta trabajo Pues decir eso Que es muy grosero Pero que lo define muy bien Que el PSOE y el PP La misma mierda Y bueno Yo creo que A partir de ahí A partir del conocimiento De lo que nos pasa En Asturias Y en España Con el tema laboral Todos tenemos que ver Si se pueden hacer las cosas De una manera digna Si podemos pelear Incluso ya para sobresaliente Si podemos ganar La nuestra apuesta Y que sí Y en eso estamos Como digo Hay partes que son De la asamblea Y hay otras partes Que como decía Zaña Hablo de mí Porque soy el español Que más cerca me cae Hay cosas que también Son de mi propio tal Y a lo mejor Sería bueno debatirles Y no oye la verdad Revelada Pero sí también La manera de entender Esto de la lucha obrera Que mantenemos algunos Espero que luego En el debate También haya Pues seguramente Postures Que no lo ven tan claro Y que podamos Tengo un debate Fructífero Entre compañeros Que ya al fin y al cabo Lo que somos Y doy paso Y perdonad Por la tensión De me vengo arriba Y es la hostia Bueno Pues buenas tardes Vais perdonadme Si soy un Un orador No tan bueno Como los compañeros Pero bueno Tenía aquí un guión Para no perderme demasiado Y precisamente Tenía pensado empezar Con unas palabras Que acaba de mencionar Marco La charla Y no es Formas de lucha Pero yo creo Que lo que estamos Recuperando Más que nada Y es Las bellas formas de lucha De la clase obrera Como hablaba Marco De solidaridad Apoyo mutuo Y otra serie de conceptos Asturias en pie En cierta parte Con las carencias Con muchas carencias Que tenemos Pues intenta ser Un poco eso Una herramienta de unión Solidaridad Y apoyo mutuo De la clase obrera Frente a los ataques Del capital Tanto a nivel laboral De represión Del patriarcado Bueno Les amplis facetes Del capital Que usa Contra la clase obrera Entonces eso Pretende ser Una herramienta de unión Y de una respuesta Visible y rápida A la calle En algunas ocasiones O de difusión A largo tiempo En otras Como ya os Especificaré Un poco más tarde Es un espacio De confluencia De varios colectivos Y actualmente Formen parte De Asturias en pie Pues la CSI CGT CNT Sisión Suatea Fusoa Los centros sociales Sexta feria La Semiente La Lluia Y la Llegra La Asociación de Comercio Justo Pico-Rabico Darreo Y paraos y Precares De Asturias Digamos que El primer acto Público De Asturias en pie Tuvo lugar En el verano Del 2012 Coincidiendo Coincidiendo con la Con la Folga minera De aquel verano Que se convocó En Sisión La que llamamos Marcha Negra Un poco Para extender O dar a A conocer O visibilizar Un poco más La lucha minera Aquí en Sisión Y dar a Conocer Otres luches Que se estaven dando Al mismo tiempo Esta marcha Tuvo lugar En Las fechas De la Semana Negra Empezó En Los terrenos De Apta Que estaba En conflicto Yagural En aquella época Bueno Y siguen en conflicto Y acabó En la Semana Negra En el 2013 Repetimos un poco El esquema Con una Marcha Que llamamos La Marcha Violeta Que se centraba Sobre todo En el tema De la denuncia Del patriarcado Y el año pasado Otra similar Que se va a marcha Contra la explotación Y laboral A raíz de las últimas Reformas laborales Estas marchas Aparte de ser Monotemáticas Digamos Centrándonos En una temática especial Pretendían ser Algo más Que la La típica procesión A la que estamos Acostumbrados A organizar todo Aunque por desgracia No pasó De ser Una procesión Más Aunque comparadas En alguna capilla Como De los bancos Ettes O alguna otra Alguna otra empresa A la que queremos Hacer una denuncia Pública Bien leyendo Algún comunicado Delante O con algún Otro tipo de acción Como pegar carteles Etcétera Como os decía Estudios en pie Se basa sobre todo En el trabajo A nivel de CAE De convocatorios Y difusión Y por mencionar Otras Otras movilizaciones Que se convocaron Últimamente El año pasado Convocamos Un pasucais Perdón Contra la represión Contra Les que yuchen A raíz del debate De la ley Del aborto Que se inició El año pasado Unos compañeros Salieron Alguna que otra noche A decorar la ciudad Y algún buen ciudadano Que les vio Pues Les denunció A las fuerzas Y cuerpos de seguridad Entonces bueno En concreto Quienes pusieron La denuncia A raíz de esa Identificación Fueron El director De un colegio Y el Y el director O gerente De un centro de salud Ambos Edificios Digamos Gestionados Por el principado Ese principado Del PSOE Que Que tanto Defiende El aborto Pero que a la hora De De imputar Y de multar A las que luchan Por el derecho Al aborto No se cortan pelo ¿No? También En el año 2013 Organizamos Los primeros Alcuentros Populares Y alternativos De Mimenez En este Concejo Del centro De Asturias Pues a primeros De septiembre Pues una jornada Un poco De lucha Y de Un poco De folicia También Que se repitió También En el último Verano En 2014 Y en que Bueno En un poco El esquema Y en Por la mañana Mediodía Algún acto En el monte De homenaje A los maquis Y a los enlaces De aquella gente Que estuvo Luchando en los montes Después de la guerra Por aquella zona Y a continuación Por la tarde Bueno Pues un acto político Y un poco De folicia Con un concierto Luego la campaña Más fuerte Digamos O la que más Nos estamos dando A conocer Y quizás Conozcáis algunas Llega de Justicia social Vimos en un momento Que había Decenas Centenares De personas Imputadas En Asturias Y no solo En Asturias Por su lucha En diferentes Conflictos Y hacíamos Cuentes Teníamos Más de 150 Mineros Imputados 20 Persones En Ciudad Naranjo En un desahucio En 2012 Si no me equivoco Seis compañeros Detenidos En la huelga Del 14 En Encisión Dos compañeros Apaleáis Y deteníes En una De las marchas Mineras En Madrid Un compañero Detenido En la invasión Militar De la Guardia Civil A Ciñera Por ejemplo Recientemente Hubo nueve Activistas Digamos A favor De Palestina Más que Identificados Imputados Por los actos Del Teatro Jovellanos Del verano Pasado Y aparte Bueno Eso Los imputados Directamente Más algún Caso Por ejemplo Alguno que está presente Por aquí De alguna Movilización De las empresas En lucha En la feria De muestras El año pasado Y luego Bueno Decenas de multes Por pintades Algunos Supuestos estragos Por ejemplo Una movilización Contra la zona Azul en cielo Por pegar carteles Y bueno El último caso Por ejemplo Fue Unes compañeras Que pegaron En el solarón Así que tenemos ahí Onde En la antigua estación De Renfe Pusieron una Una pancarta Que decía Algo tan terrible Como 2015 Libre de machismo Y represión Bueno Pues a primeras horas Del 2015 Unas patrullas De la policía local Garroles Y llevóles a la comisaría Para identificar Y caeron Unes cuantes multes A lo que se respondió El lunes 5 Con una concentración Delante de la comisaría De la policía local Alguna otra Movilización Que hicimos Fue un pasacais En Yangreu En noviembre Contra la represión A raíz de una multa Que el ayuntamiento De Yangreu Pusó a mis compañeras Por pegar unos carteles De una convocatoria En la típica Cristalera Una pared Donde pega Todo el mundo La comisión de festejos Las asociaciones De vecinos Y hasta el propio ayuntamiento Pega Pues bueno Parece ser Que los nuestros carteles O las nuestras caras No yo que usted ven tanto Y os cayó Alguna muerte Bueno También Lo que vos decía antes De las convocatorias Rápidas Una respuesta rápida En la CAI Pues si Se convocaron Alguna concentración De apoyo A Isma y Miguel Los detenidos Del 22M Del ayuntamiento pasado Detenidos y encarcelados Alfon El mozu vallecano Que participó En la huelga Del 14N Del que todos Conoceréis ya En su caso Los 11 Enarquistes Detenidos En diciembre En la llamada Operación Pandora También se hizo Una concentración De apoyo Y en solidaridad Con los 43 estudiantes Desaparecidos En Ayotzinapa Y bueno También alguna Banco de Duca Solidaria Que aparecieron En los puentes Y pasareles De Asturias En apoyo A Carmen y Carlos Piquetes Que fueron encarcelados Por la huelga del 14N Creo que era O la del 29M Del 2012 En Granada Si no me equivoco Con Noelia Acotelo Que hay una presa Que está Bueno Está sufriendo Bastantes tortures Y traslados Y represión Dentro de la cárcel Bueno Por defender Sus derechos Dentro del talegó También bueno Tuvimos la suerte De participar En encuentros De difusión Y coordinación A nivel estatal Y dando un poco A conocer Lo que está pasando En Asturias Y trayendo a Asturias Bueno Pues un poco De información De lo que está pasando En otros puntos del Estado Participamos hace poco En unos encuentros En Cuellar En Segovia En Madrid También En noviembre Cuando fue el juicio Alfon Bajaron unos compañeros Y compañeras De Asturias En Pía Al juicio Para mostrar La solidaridad nuestra Y participamos En una reunión posterior En Logroño En Zaragoza Y próximamente Volveremos a Madrid A otra A otra reunión De coordinación Con casos como El de Alfon Guisman y Miguel Los compañeros Detenidos En la huelga Del 14 en Logroño Anarquistas de Cataluña Galicia Alicante Bueno Una serie de conflictos ¿En qué estamos ahora? Estamos un poco Con el tema No sé si lo viste Y los cinco mineros De Zarreu Que fueron Condenados recientemente Cinco compañeros Del conflicto De la minería En 2012 Que cuando hubo Un accidente laboral En la mina Zarreu El capataz Para esconder Para esconder El caso Quiso sacarlo Como saco patates Y curarlo De aquella manera Y unos compañeros Bueno Una serie de personas Digamos que Que fueron a protestar De alguna manera De que aquí Llegaran formes Hubo una trifulca Bastante grande Y bueno Después del juicio Y tal Y los cayeron Dos años y medio A cada uno de cárcel Tuvo una charla Y una manifestación En Cangas En apoyo a estos compañeros Nos concentramos En el juicio Que estuvo lugar Hace 15 días O así Y bueno Destacar también Un poco La solidaridad Que hubo Desde otros puntos Como Zaragoza Madrid O Logroño Que en esos puntos Se convocaron Concentraciones De apoyo A estos compañeros Y bueno La próxima Es el caso De Montu Compañero De Estudis En Pie Y otros cuatro Traballadores Que fueron detenidos En las inmediaciones Del Pozo Santiago En otra movilización De la De la Fuerga Minera Y a los que La Fiscalía Y os pide un total De 16 años De cárcel Hay cuatro compañeros Que ellos piden En tres años Y otro compañero Que ellos piden En cuatro años En estos mismos momentos UEI Coincide esta charla Con otra que están Que estamos organizando Junto con los compañeros De Mieles en Yucha Para explicar un poco El caso Y el domingo Día 8 de febrero A las 12 y media Tenemos convocada También junto con Mieles En Yucha Una manifestación Entonces bueno Eso es un poco Lo que estamos Y nada Para finalizar Pues os pediría Un poco Difusión Y asistencia A esta mani De Mieles Porque bueno Importante Que se vean Que no están solos En la calle Porque cuantas más Fuerza hagamos Desde fuera Más No sé Más posibilidades Tienen Si es que tienen alguna De librar O de que la condena Sea menos Y bueno Un poco Y este es el resumen De lo que ya estudias en pie Ena